Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés. Y con este nuevo video de Excel para mi canal te voy a enseñar a procesar una base de datos para sacar un top, por ejemplo, un top 5 o un top 10 o un top 3, lo que tú quieras mediante el uso de fórmulas dentro de Microsoft Excel. Para ello quiero que denotes que tengo una tabla con las órdenes de comida de un restaurante como de 5 años de registros que contiene más o menos 120.360 registros, una base de datos que hemos venido trabajando en el transcurso de los videos y con la cual creamos un dashboard. Y necesito sacar un top de las categorías, por ejemplo, de las categorías de las comidas dentro de un año particular, un top 3, por ejemplo, vamos a dejarlo así, según las ventas de cada uno de esos platos. Obviamente aquí tengo una columna llamada total. Voy a hacer esto un poquito más pequeño o voy a hacer la columna, voy a ocultar, perdón, unas columnas de esta fuente de datos porque obviamente quiero que tú veas la fórmula en todo su contexto para que puedas aplicarla dentro de tu Excel en cualquier otro caso y puedas obtener un top rápidamente. Y por ello voy a ocultar pues obviamente estas columnas. Fíjate, vamos a enumerarlas rápidamente. Uno, dos, tres para poderlas ocultar y necesito crear una tabla con este rango. Voy a seleccionar todo el rango de datos desde la cabecera hacia abajo, control shift hacia abajo, luego control backspace para devolverme y seguidamente presiono control T, le indico que la tabla tiene encabezados, le cambio inmediatamente el estilo por ese estilo que me gusta bastante y le voy a colocar a esta tabla, por ejemplo, BD para darle un nombre para que dentro de la fórmula sea mucho más fácil. Y voy a ocultar estas columnas, por ejemplo, no necesito la columna orden, no necesito la columna ítem, no necesito la columna platillo, la del tipo si la necesito, el nombre del platillo tampoco lo necesito, la categoría si lo necesito, el precio ni las unidades los necesito y la fecha y el total si los necesito. Botón secundario oculto esto y aquí voy a crear la salida. Voy a crear, por ejemplo, un top tres del año 2019 para el tipo de comida, el tipo que sea comida. Voy a copiar este mismo formatito que tengo acá, lo voy a copiar y luego vengo y centro todo esto y aquí voy a colocar, por ejemplo, la categoría del alimento o la categoría de los platillos que tienen ese top tres y el valor total para poderlo graficar dentro de la hoja de cálculo, obviamente, y entregar un resultado bien chévere y bien bonito. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es hacer un filtro de toda la fuente de datos por los criterios principales. Aquí yo tengo dos criterios. Tengo el criterio para el año 2019 y tengo el criterio para el tipo de comida. El criterio para el año 2019 lo voy a sacar de la columna fecha y para el tipo de comida, pues lo saco a través de la columna tipo. Fíjate esta columna. Entonces, para ello voy a utilizar a la función LED, la cual me permite crear nombres intermedios, irles asignando valores para posteriormente con los nombres, no utilizar las fórmulas que cargan esos nombres y utilizarla dentro de un megacálculo para cortar el posprocesamiento y el tamaño de la fórmula a una fórmula mucho más entendible, mucho más disiente, que pueda replicar en cualquier momento simplemente con acordarme de lo que necesito. Lo primero que voy a hacer es hacer un filtro con todos los registros que contengan el año 2019 dentro de la fecha y el tipo de comida para la categoría y para el total de estas dos columnas. Es decir, necesito crear un nombre definido mediante el uso de la función LED, por ejemplo, que se llame filtro tipo porque va a contener el tipo de comida y el tiempo, que en este caso va a ser el año 2019. Para ello voy a implementar a la función filtrar. Fíjate que esto lo sigue haciendo completamente a capela para que tú veas que no es difícil hacerlo y luego dentro de la función filtrar, en el primer argumento denominado array, voy a establecer mediante la función elegir columnas, dos columnas de salida de esta tabla. La tabla tiene nombre, se llama BD. Voy a elegir la columna que se llama categoría, que es la 6, la cual yo tengo aquí, y la categoría total que se llama 10 o que tiene índice de 10 dentro de la tabla. Y posteriormente, dentro del argumento include, voy a crear las dos expresiones para filtrar por tiempo en el año 2019 y por el filtro de tipo comida que yo tengo dentro de la celda. Bien, como necesito evaluar dos criterios al tiempo, necesito primero calcular el año de todas las fechas. Entonces voy a utilizar a la función año, tomo toda la columna que yo tengo aquí, literal, con cada una de estas fechas y calculo el año. Y le digo, dime cuáles de esos años, de esas fechas, son iguales a 2019. Cierro la primera expresión que se va a evaluar dentro de include, fíjate, y lo multiplico por otra expresión que va a comparar el tipo de la base de datos con el valor que tenga dentro de la celda que está actuando como criterio, que en este caso es comida. Aprecia muy bien que si imprimo o que si devuelvo en el cálculo de la función LED en el siguiente argumento, el nombre que acabo de calcular que se llama filtro tipo tiempo, lo que estoy haciendo es imprimir cada una o devolver más bien cada una de las categorías cuya fecha en la tabla tenga el año 2019 y en el tipo tenga comida. Ahora voy a generar un acumulado y necesito crear el acumulado para poder obtener el top, pero yo tengo todo desagregado. Tengo esta columna desagregada. Necesito crear un nombre o necesito crear una expresión que me devuelva los valores únicos de esta columna resultante, que contiene todas las categorías del año 2019 y el tipo de comida. Entonces necesito crear un filtro o necesito crear una reducción que contenga los únicos de las categorías. Para ello voy a ponerle un nuevo nombre o voy a crear un nuevo nombre con la función LED que se llama nombre 2 y le voy a decir únicos categoría. Fíjate y voy a utilizar a la función únicos y dentro de la función únicos fíjate que ella me pide una matriz. Entonces dentro de la matriz lo que yo voy a hacer es a devolver la primera columna del filtro tipo tiempo, que en este caso sería el nombre anterior. Fíjate que si no existiese la función LED yo tendría que nuevamente implementar este filtro. Necesitaría implementarlo para volverlo a repetir y poder filtrar esto, pero como ya el cálculo está hecho por la función LED me queda mucho más fácil llamar el nombre, pero de este nombre de la función filtrar tan solo necesito la primera columna. Por tanto llamo nuevamente a la función elegir columnas, llamo al filtro tipo tiempo que sería el nombre anterior y extraigo la primera columna, cierro la función elegir columnas, cierro la función únicos y fíjate ahora que en el siguiente argumento dice cálculo o nombre. Yo voy a imprimir en el cálculo el valor del nombre que está devolviendo la función únicos, evaluando a través de la función elegir columnas el nombre anterior extrayendo la primera columna. Fíjate que si intento imprimir el nombre de únicos categoría, básicamente estoy devolviendo cada uno de los valores, estoy devolviendo cada uno de los valores de las categorías únicos para posteriormente irles acumulando el valor acá según el primer nombre de la función LED que se llama filtro tipo tiempo que en la segunda columna va a contener todos los totales de la tabla que tengan el filtro del año 2019 y el tipo de comida. Ya no necesito crear más nombres intermedios, me la voy a jugar por aquí y en el cálculo lo primero que yo necesito hacer es un mapa, un mapa que me permita generar esa suma a partir de estas categorías únicas para ir acumulando los totales del nombre filtro tipo tiempo en la columna número 2. Entonces para ello voy a tomar a la función mapa que prácticamente toma un array y empieza a iterarlo uno a uno dentro de un lambda interno sacando cada uno de los nombres de las categorías de los elementos únicos y arrojándolos dentro de una función lambda en un parámetro para que se haga un cálculo con ellos. En el caso del cálculo pues sería obviamente una suma. Necesito iterar los únicos de las categorías, entonces dentro del array de la función mapa yo voy a tomar únicos categorías, fíjate que es el nombre anterior para no repetir nuevamente toda esta fórmula y que tenga nuevamente que recalcularse. Luego posteriormente le voy a dar una coma y fíjate que me dice crea un lambda o pásame un array. Yo voy a crear el lambda porque no necesito pasarle más array y posteriormente voy a crear el parámetro de la categoría o el parámetro que va a recepcionar cada una de las categorías y las va a ir colocando dentro del nombre para que la función lambda haga algo con cada nombre de categoría único dentro del cálculo de esa función. Entonces fíjate que la función lambda tiene un cálculo acá, entonces en el cálculo yo voy a utilizar la función suma producto para que me calcule sobre la segunda columna y la primera columna el total de cada una de esas categorías según el filtro para el año 2019 y el tipo de comida. Llamo a la función suma producto la cual procesa nuevamente una matriz de valores y en la matriz número uno voy a tomar el valor de toda la columna número uno del filtro tipo tiempo. Fíjate que aquí lo voy a tomar elegir columnas del filtro tipo tiempo y tomo la columna número uno, la voy a cerrar, yo voy a hacer un acto de fe que la función elegir columnas me va a devolver un solo valor o una sola columna con todas las categorías de la tabla, las que haya filtrado para 2019 y el tipo de comida y cada uno de esos valores los voy a comparar con la categoría que estoy iterando mediante el uso de la función lambda, es decir, mediante la categoría única que le está arrojando la función mapa a su lambda interno. Cierro a la función elegir columnas tras hacer esa comparación dentro de la matriz uno de la función suma producto y posteriormente en el segundo argumento tengo que multiplicar por la segunda columna del filtro tipo tiempo que va a contener todos los valores de ese filtro para el 2019 y el tipo de comida. Muy sencillo, de momento no es nada difícil de entender. Cierro a la función elegir columnas, tomo el nombre llamado filtro tipo tiempo, saco la columna número dos, cierro la matriz o cierro la función que se evalúa dentro de la matriz dos dentro de suma producto, cierro la función suma producto, cierro la función lambda, cierro la función mapa, cierro la función led y fíjate que si yo imprimo estoy devolviendo un montón de valores de cero. ¿Esto por qué sucede? Porque la función suma producto necesita convertir cada uno de los valores de las matrices que generan matrices de tipo boolean, tal cual como lo vimos en las comparaciones de la fecha, necesita convertirlos a una matriz binaria. Para ello, si yo multiplico por uno, yo creo que con eso se resuelve el problema. Fíjate ahora que al evaluar con enter, estoy devolviendo cada uno de los valores que coinciden en su total para las categorías únicas indicadas en el rango de valores que antes existía aquí, impreso por la función led. Sin embargo, yo necesito ahora colocar las categorías en esta columna y en la segunda columna colocar el valor. Para ello, voy a utilizar a la función apilar en horizontal y en la matriz número 1 voy a tomar la primera columna de los únicos de las categorías que solamente está imprimiendo una sola, porque estoy pasando mediante la función elegir columnas, una columna del filtro tipo tiempo y tomo los únicos de las categorías y la concateno o la apilo en horizontal con el resultado de la función mapa que está devolviendo obviamente el total acumulado por cada una de las categorías. ¿Qué necesito para sacar el top? Hacer un ordenamiento de la matriz resultante por la segunda columna de manera descendente con el fin de que el mayor me quede arriba y el menor o el último menor me quede abajo. Para ello, utilizo a la función ordenar, fíjate muy bien, quito el paréntesis de cierre de la función led para que no moleste y luego voy a utilizar a la función ordenar para que apile o para que envuelva todo el conjunto de valores apilados de la función apilar en horizontal y quiero ordenar esa matriz por la segunda columna que va a contener todos los valores y lo quiero hacer de manera descendente. Selecciono el valor de menos uno, cierro la función ordenar a la función led y fíjate ahora que estoy ordenando cada uno de los valores por la columna valor de mayor a menor y tengo obviamente las categorías también ordenadas. ¿Qué necesito? El top que me dice, saca los tres valores más altos entonces muy sencillo, quito el paréntesis de cierre de la función led y voy a utilizar a la función tomar en donde en el primer argumento denominado matriz envuelvo o paso la devolución o el retorno de la función ordenar y posteriormente le digo en la partecita de filas quiero que me extraigas tres filas de arriba hacia abajo. Ojo porque la función tomar, si tú le pasas un valor negativo por ejemplo, si tú vienes y le pasas en este caso el valor de menos tres él lo que va a hacer es tomar tres registros de la parte inferior hacia arriba si queremos que lo haga de arriba hacia abajo entonces tenemos que tomar el valor positivo que en este caso sería tres pero como lo tengo especificado dentro de la celda pues simplemente devuelvo el valor o la referencia de celda evalúo con enter y aquí tengo las tres categorías que en este caso obviamente van a representar cada uno de los valores de ese top de las comidas para el año 2019 obviamente con su correspondiente valor voy a acomodar esto en un formato de tipo moneda con dos cifras decimales y posteriormente voy a hacer un pequeño análisis aquí contigo para que tú veas cómo es esta dinámica ya que al momento de cambiar los criterios esta fórmula se va a actualizar dinámicamente que es lo bastante interesante de esto para reportes y dashboard ¿listo? entonces fíjate suponga por ejemplo que quiero sacarlo para el 2020 le doy un enter fíjate que no hizo absolutamente nada 2021 ya cambió sería pizzas, entradas y sushi especial vamos a hacer esto un poquito más grande voy a colocar 2022 fíjate que me devuelve valores entonces obviamente 2016 sushi especial vamos a colocar 2017 fíjate que se está dando ahora quiero para el tipo de bebida ahora mira me está devolviendo para el tipo de bebida cada uno de los elementos del top quiero por ejemplo para las comidas el top 5 entonces le doy un enter y fíjate que él lo está haciendo en automático solamente con escribir una fórmula que haga un procesamiento de la fuente de datos con muy poquitas líneas dentro de la fórmula para ir generando una salida que podemos utilizar por ejemplo dentro de un dashboard o podemos utilizar por ejemplo dentro de un reporte gráficamente para denotar cada una de las proporciones de esas categorías dentro del top voy a poner aquí el valor de 3 voy a tomar estos valores que yo tengo acá de hecho voy a tomar estos valores que tengo acá y voy a insertar un pequeño gráfico de anillos fíjate que el gráfico de anillos también es bastante bonito y le voy a colocar por ejemplo un cambio de colores vamos a colocarle este azul que tengo por aquí y voy a colocar el top vamos a poner así mira el top el top 3 de las categorías de los alimentos categorías en el año 2018 un gráfico bastante diciente categorías de comida vamos a ponerlo así mira categorías de comida en el año 2018 y ahí lo tenemos ¿qué pasa por ejemplo si yo coloco el 2019? fíjate aunque se mueve poquito pero se está moviendo obviamente porque los valores son de ejemplo no hay un cambio significativo si yo coloco 2016 fíjate que los nombres si cambian o al menos se refleja el cambio dentro del gráfico si pongo 2018 obviamente él va cambiando y tenemos el top completico si lo quiero colocar por ejemplo para bebidas entonces fíjate que ahora sí la base de datos muestra un cambio significativo o al menos intenta mostrar el cambio significativo 2018 comida vamos a ponerlo así tal cual comida y de esta manera con una fórmula muy bonita muy cortita te quiero mostrar cómo poder hacer un top con Excel a partir de una fuente de datos para alimentar un dashboard de una manera bastante rápida la función LED es supremamente importante que la aprendas a manejar porque te permite ahorrar tiempo en el post procesamiento de expresiones mixtas o de múltiples expresiones que conformen un tablero de manto mis amigos un abrazo grande hasta la distancia mi nombre es Andrés y como digo siempre gracias por acompañarme en cada uno de estos videos muchísimas gracias por su presencia y nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto y chao